¡El futuro lanzó una ley de libertad! Estamos solidarios con el pueblo de Venezuela, en primer lugar, con su gobierno, con Nicolás Maduro, y aparte denunciando, denunciando la campaña de desestabilización del gobierno, de los multimedios de comunicación, también de sectores económicos, muchos de ellos de una manera brutal, desabastecimiento, o haciendo desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar. Y nos parece que la solidaridad, en este caso es lo más importante, el pueblo movilizado, más la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los gobiernos de UNASUR, que han condenado toda la campaña contra Maduro, y sobre todo el intento de golpe de Estado. Claramente ha quedado de velada la injerencia de la inteligencia norteamericana en Venezuela, una injerencia violenta a través de, claro, agentes como Leopoldo López, que han generado desmanes, muerte, ataques a la Fiscalía General de Venezuela, una situación que no ha sido acompañada por el pueblo venezolano, ni siquiera por la oposición, por eso es muy importante que todos los pueblos del continente acompañemos la consolidación de la democracia, acompañemos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente electo democráticamente, y lo hagamos así con mucha unidad y con mucha decisión. Hoy en Venezuela, los grupos poderosos de la economía, la derecha política, los golpistas con el apoyo, otra vez, de la Embajada de los Estados Unidos, están tratando de generar en el país el caos, la violencia, están utilizando sicarios pagos que vienen de países limítrofes, todo para tratar de quebrar un proceso de transformación que lo inició Hugo Chávez, que tuvo momentos esplendorosos para América Latina, como fue el 2005, que no hubiese sido posible, sin un presidente como Chávez, junto a otro como Néstor o como Lula, y ellos saben que si golpean y derrotan al pueblo venezolano, es el inicio de la derrota de otros procesos de transformación, porque van a venir por estos países de América Latina, porque no quieren que haya patria grande, porque nos quieren divididos, y nos quieren dominados por las oligarquías locales. Así que por eso estamos acá absolutamente conscientes como central de trabajadores, que los intereses que defienden hoy los trabajadores venezolanos que están movilizados, sustentando a Maduro, son los mismos que defendemos nosotros cuando abarcamos acá a Cristina Kirchner contra la embestida de los sectores golpistas.